Este es mi cuerpo y yo con él puedo jugar, bailar y hasta cantar Y lo mejor de todo esto es, es que crezco sin parar y sin parar y sin parar Brinca, juega Este es mi cuerpo y yo también puedo pensar, crear e imaginar Y lo mejor de todo esto es, es que crezco sin parar y sin parar y sin parar Queremos saber, qué te gusta hacer, nos puedes llamar, hay un número que aquí ves Este es donde ves, queremos saber de ti, nos puedes escribir, los datos están aquí Humanos, católicos, inventos, dibujos, ideas, canciones y retos Chistes, adultos, fotografías, las grandes ensayas, ecologías ¡Vivirme! Me encontré unos gatitos huérfanos Los animales son maravillosos Me gusta jugar a la rueda de San Miguel No me gusta que me traen a los animales Yo como verduras y por eso crezco fuerte Málimo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en donde viven, por ejemplo, Aide dice que ella vive cerca del Faro de Oriente y que hay una escuela de talleres que se encuentra en la avenida Ignacio Zaragoza que alguna vez hemos recomendado eventos también ahí. Exactamente. Y siempre es tradición que las personas que están ahí alrededor van siempre a los talleres, a las actividades y eso les gusta mucho. Perfecto, y además aquí verdaderamente tomamos en cuenta Aide todos tus comentarios porque todo lo que nos mandas nos encanta saber, por ejemplo lo que te gusta de los amigos, lo que te gusta de tu casa así que síganos escribiendo igual que Aide y quédense porque tenemos más cosas aquí en los amigos. Para crecer, las cosas tienen que cambiar a veces los cambios son divertidos y emocionantes, otras veces pueden darnos miedo lo bueno es que las amigas sí son para siempre ¿o no? Nuevos capítulos de El Diván de Valentina a partir del 20 de octubre solo en 11 niños ¿Crees que lo sabes todo de tigres, osos, cocodrilos y mandribes? Brincos dieras siempre hay más animales en Sabú Mafú Sabú Mafú lunes a viernes, 2 de la tarde sábados, 7.30 de la mañana Para atrapar a los malos se necesita mucho colmillo Por eso, Mona es la mejor Mona la Vampira Record de villanos atrapados en 11 niños Mona la Vampira lunes a viernes, 3 de la tarde 11 niños ¿Hay algo más misterioso que el cuarto de tu hermano? Ven a descubrir cosas más aterradoras que unos calcetines cochinos en Los Misterios de Movil por 11 niños Los Misterios de Movil lunes a viernes, 4.30 de la tarde 11 niños Para llegar a casa de un amigo para saber por dónde ir o solo para estar en contacto con nosotros necesitas una dirección ¿Quieren saber cuál es la dirección de nuestra página? www.onceninos.tv Ahora que ya la sabes conéctate y haz contacto Bienvenidos a la recta final del estreno más divertido de este verano 11 niños tiene la exclusiva y está orgulloso de presentarles a todos al mejor equipo en cruzar la pantalla Llegan nuestros campeones Los Caracolímpicos Lunes a viernes después de Jack y Marcel 11 niños Nunca antes había existido una mezcla tan alucinante de historietas, animación y caricaturas Están todos listos para una explosión de diversión Esto es Cablam en 11 niños Cablam Lunes a viernes 5 de la tarde 11 niños ¿Lo reconoces? Lo que más le gusta es brincar Me encantan los animales como a ti Sus dos mejores amigos son Chris y Martin Sabú Mafú aquí en 11 niños Pues miren además de correos electrónicos hay llamadas Pablo Pacheco Morales dice mi tradición con mi familia es reunirnos en una fiesta o estar en un lugar con mis familiares pero además hay sitios de la casa más tradicionales que otros por ejemplo se pueden reunir a lo mejor en la cama de sus papás los domingos a ver la tele tempranito la verdad hacerse bola en la cama de los papás es una de las cosas más divertidas por ejemplo eso que dices el cuarto de tus papás es un lugar tradicional en el que pueden pasar todos así como tú dices el domingo levantarse tarde etcétera o por ejemplo el comedor o la cocina también el domingo después de que se levantan ponen entre todos un domingo o un sábado preparar por ejemplo no sé si me ocurren unos waffles o unos cupcakes de fresa con plátano la mermelada que cada quien así y todos calla porque ya tengo hambre se te abrió el apetito que tal a ver por ejemplo hablando de fruta de comida de las cosas que más les gustan te has fijado que por ejemplo los hermanos cada vez que le hablan a su abuel le preparan y le dicen lo que más les gusta exactamente eso ya se ha convertido para ellos en una tradición porque se han dado cuenta de que según Mahu no puede llegar es más yo creo que ni les hace caso si no sabe que tienen ahí preparado un poquito de fruto de lo que les gusta eso que estás diciendo es fundamental ¿a poco no? su mamá o su papá o alguien de su familia como ya saben exactamente las cosas que les gustan ya por ejemplo los domingos cuando se levantan les tienen su vasito de leche tibia para dárselas en las mañanas o con leche con chocolate saben que les gusta con espumita poco no o que tal cuando están dormidos y apenas empiezan a abrir el ojo y ya sienten que ahí a un ladito de ustedes está el juguito o empiezan a abrir los ojitos y empiezan a sentir el olor de los huevos que ya se están cocinando en la mañana uy que delicia oigan y saben dónde en dónde es el lugar más para el animaleano con los hermanos esperate vamos a ver los tabumajos